A todos vosotros que cada día estáis ahí escuchando mis canciones, que me aguantáis, que me soportáis, que me animáis, que me comentáis, que me participáis entre vuestros amigos, yo quiero dar las gracias a todos, porque sin vosotros, francamente, no valdría la pena hacer absolutamente nada, aunque yo lo esté haciendo porque me gusta muchísimo hacerlo. Vosotros sois mi sostén y mi ayuda total. Gracias.